El cipro industrial está orgulloso de poder celebrar este centenario de la fachada en homenaje a todos los socios que lo han sido y lo son conservadores de este patrimonio y antes ejecutores de este patrimonio. Este pasodón de que se va a estrenar, obra de José María Valls, interpretado por Arnado, va a ser el inicio de estas actividades que vamos a realizar hoy para este centenario. Muy agradecidos y señor director, gracias. ¡Gracias! Arnado 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!